Hugo Veras, Hugo Veras en el ojo del huracán, Hugo Veras en el ojo del huracán, la prensa, la prensa está encima de él, está encima de él y en la rueda de prensa que ofreció el día de hoy se fue en Yang. El director del INTRAN, Hugo Veras, se quebró este martes tratando de explicar cómo le ha afectado el morbo que genera la licitación de contratos suscritos para la mejora del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de 1.317.350.997 pesos, suspendido durante una llamada telefónica en el programa El Sol de la Mañana. El funcionario aseguró que las decisiones y sacrificios tomadas en el INTRAN son adversas. Me siento muy claro de que todo se ha hecho de manera correcta. Yo no creo que aquí haya un tema personal. Yo tengo una hija de 13 años que te cuestiona, tú entiendes, dice Hugo. Es un caso muy triste. Es una pena. Es una lástima. Pero si no se crea este morbo, como lo dice Huguito, si los medios de comunicación no intervienen, no se hubiese paralizado la licitación. Una licitación que la ganó un ex empleado del INTRAN. Que es parte de una compañía. Que fue la que casualmente, de acuerdo a lo que ha trascendido, ganó la licitación. Hugo tiene que ser sincero. Hugo debe ser sincero. Y tiene que decir la verdad. Pero es sincerarse con las autoridades, sincerarse con el presidente, sincerarse con la opinión pública. Y así saldrá mejor parado de todo esto. En materia de difamación y de funcionarios públicos, el fardo se invierte. Entonces, Huguito, no hay nada mejor que decir la verdad. Ay, recuerdo Robinson. ¿Tú recuerdas, Robinson, el himno a la verdad? No engañemos a nuestros mayores, ni engañemos a nuestros papás. Que no hay una cosa más bella cuando un niño dice la verdad. Hugo, di la verdad. No sea simulador. Y di la verdad y vas a caer. Vas a caer mejor. A menos que erróneamente, bueno, todos cometemos errores y haya sido un error. Y te interrumpieron en tu buena fe. Pero debes ser sincero con la opinión pública nacional. Es lo mejor. Es lo mejor.